...que hacen cada día más especial en Sirena, más de una emoción. Cuatro superestrellas de la música serán los encargados de preparar las voces más prodigiosas de la República Dominicana. Musicólogo Juan Magán, Nacho, Milly Quesada, llegó el gigante. The Voice Dominicana, todos los domingos a las 8 de la noche por Telesistema. Gracias a Colas Real, Generate, Dominican Fiesta, Fruit Top, Milex y TCL. La música del verano está en el Summer Ray de Latidos 93.7. El caldero no amarga, sabe y huele mmmm. Riquísimo y por eso se mantiene como la número uno en el gusto de los dominicanos. Pues usted lo sabe, la mejor sardina. Claro que lo sé, timar tu sardina. Let's go. Este verano seguimos dadándote lo que quieres. Música y más música. Y más música. Y más música. Y más música. Hammer Break. Hammer Break. Latidos 93.7. 13.7. Que saben bien, que saben bien. Que saben bien, que saben bien. Amén.